Miren los dos, ¿eh? ¿Qué hacemos ahora? Y yo me atrizaco una sola y vos te vas a cambiarte, ¿eh? Sí, claro, claro. Miren, miren. Espera, ahora con una cara de acción de llame, ¿eh? Espera, ¿eh? ¡Biquísima! Está buena, ¿eh? Se fue a cambiar. ¿Sabés qué vamos? ¿Qué te haces para allá? ¿Cómo? ¿Cómo nos haces? Mencita. ¡Dale! 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 ¡No! ¡Ay, un chulo! ¡Ay! ¡Parecíme un video rápido, mi mierda! Vení acá, vení acá. Es vergonzosa. No sabés por vergonzosa que... Bueno. Bueno. Pero cuando se suelta, se suelta. Ah. ¿Naricita? ¿Naricita? ¡Miren! No se pueden ver, ¿no ahora? No. Te las puedo ver, te las puedo... El lunes a la mañana. Y hoy... Hoy, por ejemplo... No voy, por ejemplo, a verlas... Este... Es algo que las sigues... No, hoy no. Hoy lo que pueden ver son los negativos. Exacto. El orden no estamos más, no nos vamos a meter a noche. Sí, nos anunciamos ahí. ¿Y cuándo vuelve? Vamos acá. ¿Cuándo vuelve? Y ahora, el año que viene. Si nos vamos a Miami. Vos me dijiste que la foto iba a estar para vos. Sí, vos también me prometiste que iba a estar para vos. No, yo no te dije nada. Ah, pero yo hablé... ¿Con quién hablás? Sí, hablé como conmigo, porque... No sé, lo puedo arreglarme. Yo pensé realmente que iba a estar para vos. No, para vos todos, yo te dije... Yo no tenía en ningún momento a hablar de eso. Yo te dije, yo de lunes a la tarde, yo tengo todos los contactos listos para que vos los veas, elija, y a los dos días, el miércoles, tenés todas las dos. ¡Ay! El miércoles no estamos viendo. No, el miércoles no, por favor. Por favor. Por favor. No, ni el sueldo. ¿Por qué no? Yo no sé, yo no, no, no. Ahora, si no lo puedo ver a la foto, viste, no. Pero, ¿cómo voy a hacer para ver las fotos? Vos entendés una cosa, esto es un proceso que lleva tiempo. Yo no te puedo hacer una foto. No, no es una cámara, eso. Por supuesto. ¿Y cuánto tiempo vos creés que se tarda en copiar una foto? Ah, yo no soy fotógrafo. Sí, si no podemos ver las fotos, viste, yo no sé si realmente contrataste el trabajo o por qué. No, no, porque tengo nada. No. Lástima que perdí tanto tiempo, me hiciste perder tanto tiempo acá. Hoy yo te hablo de contratar un fotógrafo con un agente que nos sacara la foto y estuvimos todos listos. Bueno, yo soy un fotógrafo con un agente. Ay, no sé, vos no trabajiste ningún bus. Yo no traje ningún bus, pero yo contengo, este, mira, yo soy un fotógrafo con agente y pocos fotógrafos que van a poder gustar esto. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Eso de la situación argentina de fotógrafos. Ay, no. No, bueno, no, pero es, por favor, a poco por la gente. No, no sé. No me insuro. No te insuro, pero... Es cierto. Yo te dije que contrataras un profesional. Y yo pensé que era profesional. Para sacarme foto de cumpleaños o contrato a cualquier fotógrafo con una amarilla y me sacaría foto. No, 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 porque a nosotros nos ocupa de este, tampoco. Viste, pero tampoco trajo una pantalla de luz. No trajo nada. No trajiste nada. Es cierto eso. Yo no trabajo. No es que es esto trabajar una pantalla de luz. Ah, no. ¿Vos sabés lo que es esto? ¿Vos sabés lo que es esto? Una cámara. No, ¿vos sabés lo que es esto? ¿Qué es? No tenéis ni idea de lo que es. Entonces eso es un plan de 5200 cosas. Esto va a haber con una pantalla de luz. Por eso mismo no te lo tienes. No es que eso va a ser lo mismo que una pantalla de luz. No, 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 no. No hay que hacer eso. No, no, no. No, no, no. No te pienso parar. Es así. No te pienso parar. ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro? No, me hiciste perder el material. Me hiciste perder el tiempo a mí. No, vos me hiciste perder el tiempo a nosotros. No, no. Disculpadme. Yo ahí tengo más de 40 fotos ya sacadas. Pero si nosotros no la vimos. ¿Cómo sabemos qué? Bueno. ¿Qué tal cosa vas a hacer para verlas ahora, mi querido? Bueno, yo no tengo ni cargada en un... Para eso yo tengo una respuesta. Métetela en el culo, querida. Es así. Yo creí que vos estabas contratando a alguien con la gente. No me insultes. No te estoy insultando. No me insultes más. No, yo estoy hablando con él. No me insultes. Estás hablando con ella. ¿Por qué lo estás haciendo cabriada? Y yo la defiendo. Yo la defiendo. Sí, yo la defiendo. Y ojo con tocarla. Rambo. Ojo con tocarla. Venga, Rambo. Así que estás calentito ahora. Contestá, por favor. ¿No tenés huevos para contestar? No. No, te lo hago. ¿Ahora de usar relato con violencia? Claro. No es cuestión de violencia. Si. Vos no tenés ni la máquina. Puta idea con quién estás hablando. Ay, ¿quién sos? Es una cosa. Es una cosa. Una cosa. Es una cosa. Es una de las cosas. Oooooéééh. ¡Gracias! 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 Marcelo, la c*** de tu madre. Te conozco de pendejo, hijo de p***. ¿Cómo me hacés eso? ¡Bravo! 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 ¿Cómo le hacés eso, Martelo? Se venía de...